El Paseo del Toto es uno de los polos gastronómicos y cuenta con la primera chopería de Lambaré. Se distingue por ofrecer a todos los visitantes un abanico de posibilidades para disfrutar con amigos y la familia. Más de 15 locales de diversas especialidades forman parte del paseo, como pizzerías, churrasquerías, cafeterías, heladerías, peluquerías, comidas mexicanas, oficina de representación de pisos y griferías y el gin de Victor Niela. Otra novedad son los locales de accesorios y vestuarios de estación e interesantes salones de belleza integral. Se destaca en su parque infantil con dos camas elásticas y su estacionamiento. Atiende de lunes a domingos de 10 a 0 horas.